Para cantar el corrido voy a afinar mi guitarra Para cantar la tragedia del rancho Laste de Lamas Donde hubo muertos y heridos por una mala pasada Este corrido te canto al pesar de dos cabezas Fueron varios dos cobardes que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas de acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve comenzaron a tirar Les decía Delfino Chaires déjense de averiguar El caso no les preocupe mejor ponganse a bailar Y fue el 18 de julio 84 por cierto Fueron varios dos seguidos nada más hubo tres muertos Les regalaron el baile pa' poder lograr su intento Música Se soltó la balacera sin poderlo remediar A este que está por delante yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero se los voy a demostrar Música Cuando tiró Rigo Armenta De todos lados tiraron Música A su 38 super Los tiros se le acabaron Música Como ya no tenía parque Por eso lo he rebatado Música Señores ya me despido Por un saludo sincero Música Así se acaba el corrido De Juventino Quintero Música 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 Música